Pero Güemes fue el gran gestor de la defensa de las fronteras de nuestro país y de todo lo que es Sudamérica en la liberación contra los realistas. Realmente para nosotros es muy emotivo, además de estar inaugurando un monumento que creo que es único en San Juan y además visibilizar la mujer que tuvo una participación especial en lo que fue la independencia de nuestro país que es Macacha Güemes, que fue la hermana del general Martín de Güemes y que tuvo un rol importantísimo en lo que era la logística, en lo que era la inteligencia para apoyar al gobierno que nos lo destabilizaran y apoyar las operaciones del general Martín de Güemes. Y orgulloso porque esto que hoy estamos inaugurando fue hecho por nuestros creativos, por la gente de Cultura y que realmente vienen trabajando de hace bastante tiempo para lograr este monumento que hoy vamos a inaugurar. Bien, internete, capéndolo de tema, entendemos que está avanzada las obras o hay una agenda prevista con el tema de iluminación LED, arreglo de vereda, fondo Fodere. Fondo Fodere, sí, realmente es muy bueno porque hemos podido introducir a través del fondo de Fodere justamente la iluminación LED de toda esta zona, barrio Güemes, lo que es Villa Angélica, lo que es el barrio Guadilán, lo que es el lote hogar 17, el 32. Y sobre eso también que en 60 días empezarían las obras de cloacas, las obras de saneamiento de todo este sector como los barrios que nombré, Güemes, los Guadilanes, Villa Angélica, sumamente importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Raus. Bueno, creo que este es el camino a mejorar la calidad de vida del Rausino, para eso creo que nos eligieron. Y bueno, dentro de este marco de pandemia, dentro de este marco complejo que se vive económicamente, social, psicológico y también laboral, creo que estamos haciendo todos los esfuerzos y las gestiones posibles para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. ¿También hay beneficios, intendente, para aquellos que se quieran poner al día con tasas municipales, descuentos? Tenemos, hemos aplicado una acción de financiamiento de las deudas y además de no cobrarles los intereses para que la gente pueda, el comercio, volviendo otra vez en este marco, en este contexto que tiene que ver y que nos está dañando a todos económicamente y sobre todo al comercio, para que pueda ponerse al día y no atrasarse en lo que son los impuestos municipales. Usted ha hablado de pandemia, intendente, ¿cómo está la recaudación? La recaudación, estamos bajos en la recaudación propia de lo que es el municipio, así que bueno, estamos haciendo, como dije siempre, reingeniería todos los días con lo que son el presupuesto y con lo que son los fondos. Así que es una tarea difícil porque quisiéramos estar haciendo muchas más cosas, pero a veces esto no nos permite. Usted dijo, le va a conocer justamente, que no se van a cobrar los intereses de aquellos comercios que no han pagado. Lo que haga la moratoria dentro de este año se estarían cobrando los intereses. Gracias, intendente. Gracias.